Hoy estamos, como digo, haciendo una visita a una de las actuaciones de mayor calado, de mayor inversión de todas las que hemos realizado hasta la fecha y de las que se están realizando simultáneamente en estos momentos. Hemos querido visitar esta actuación en concreto que se está realizando sobre la Rambla de Benipila y la explanada del Estadio Cartagonova, la explanada del Cartagonova. Solo con la inversión que vamos a realizar aquí estamos ejecutando más de 4 millones de euros del total, del global, de esas inversiones. Es una de las inversiones más importantes que se ha realizado en nuestro municipio en los últimos 50 años y la verdad es que va a mejorar el servicio que se realiza para la mitad de la población que vive en nuestro municipio, para cerca de 100.000 habitantes, en concreto con esta actuación. Son actuaciones que pasan desapercibidas, en la mayoría de los casos, para todos los vecinos, porque cuando se llevan a cabo se tapan y por eso hemos querido que ustedes lleven a cabo la visita y que también los vecinos puedan ver con sus propios ojos el calado de la actuación, la dimensión de la actuación que va a quedar soterrada, que va a quedar tapada, gracias a la zanja que estamos viendo con los tubos de grandes dimensiones por los que cabe una persona de un 80 de altura y que tiene, como digo, varias fases y tiene mucha importancia dentro del beneficio social que tiene la obra. Resolvemos un problema que teníamos ya muchos años, porque el bombeo de Plaza de España tiene alrededor de 60 años y era un bombeo que tenía sus problemas en una zona muy urbana, muy constreñido y lo que hacemos es ampliarlo, le damos mayor capacidad, tiene una capacidad de unos 1.000 metros cúbicos a la hora, tiene dos cántaras, el bombeo, mejoramos también el aliviadero, hacemos una serie de pretratamientos para tratar toda esa agua, toda el agua que entra y pretratarla, con lo cual estamos mejorando también esa calidad y esa seguridad en ese bombeo.